Los gestores de convivencia somos el grupo de la Secretaría de Gobierno que monitorea los diferentes fenómenos sociales del Distrito Capital. Durante ocho años los gestores de convivencia han venido acompañando uno de los eventos más importantes del Distrito Capital, que es Roca al Parque, escenario de plena convivencia y diversidad cultural. En los 20 años de Roca al Parque, en la fiesta sana y segura y en las diferentes movilizaciones sociales, el Distrito Capital cuenta con los gestores de convivencia.